Enrique Marco yo creo que es conocido coach en Teruel y esta rueda de prensa es para presentar un programa en el que hemos puesto mucho cariño y mucho mimo porque creo que va a ser innovador en la ciudad de Teruel respecto a lo que se está haciendo en otras ciudades. Y sobre todo es un programa destinado a ayudar a los turolenses como podéis ver en el logotipo se llama Teruel te cuida y cuando un alcalde cada mañana se levanta piensa qué puede hacer para mejorar la vida de sus vecinos. En otros momentos la respuesta es obvia, mejorar las infraestructuras, generar empleo, al final dinamizar la ciudad. Pero en esta situación que estamos viviendo de pandemia, de COVID, donde son ya muchos meses los que llevamos pasados, vivimos esa primera ola tan fuerte con todos encerrados en los hogares, después el verano un cierto alivio y ahora estamos viviendo una segunda ola que está pesando y que yo creo que cada vez más psicológicamente en la población. Al final son muchos meses y todo esto también está afectando. Por tanto, desde el ayuntamiento hemos hecho un programa de Teruel te cuida que está compuesto tanto de vídeos que van a ser difundidos por todas las redes sociales como de actuaciones a través también de los medios de comunicación para llegar a la población con esos mensajes que les ayuden a superar o asumir la situación en que estamos viviendo. Es decir, Teruel te cuida es un programa para que las personas tengamos herramientas psicológicas para enfrentarnos a este agotamiento que nos está produciendo la pandemia. Yo consideré que desde el ayuntamiento era algo que con muy poco coste podía ayudar mucho a todos los turolenses porque al final son herramientas que nos van a permitir analizarnos a nosotros mismos, podemos ver cómo nos estamos enfrentando a la situación del día a día y dotarnos, como digo, de esas herramientas psicológicas que nos ayuden a llevar esta situación de la mejor manera posible. Yo no voy a añadir nada más, le voy a pasar la palabra a Enrique Marco, que es el profesional que lo ha diseñado y que se ha encargado de ello. Por tanto, Enrique, cuando quieras nos explicas cómo lo habéis planteado desde vuestro punto de vista profesional. Bueno, pues muchas gracias, Emma. Primero nosotros agradecidos porque una iniciativa como esta va muy alineada a la misión que tenemos. Y cuando Emma nos propone poder realizar un proyecto que para nosotros tiene impacto en el bienestar de las personas, nos pareció por parte del ayuntamiento como un compromiso innovador y alineado a Teruel, que es la ciudad del amor. El amor es el cuidado. Pues el cuidado por las personas en su sostenibilidad psicológica, en su bienestar completo. Y desde ahí, desde la ilusión de poder contribuir a este bienestar, pues hemos diseñado un proyecto, un proyecto en el que contamos con todas las personas que estáis aquí para darle la máxima difusión, de manera que cumpla el propósito de llegar a todas las personas para dotarse de recursos útiles y sencillos que contribuyan a poder sostener esta situación repentina y compleja que estamos viviendo. Lo hemos diseñado en cinco momentos, cinco momentos que desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia de acompañar cinco años, quince años en Alper Desarrollo a personas y organizaciones son fundamentales para que se produzca en las personas un nivel óptimo de satisfacción y de poder abordar los retos que nos presenta este entorno difícil. El primero es la actitud. Vamos a trabajar la actitud. La actitud es decidir cómo vivir aquello que la vida nos ofrece. Y esta es una libertad individual, es una elección individual. Entonces daremos pautas de darnos cuenta, tomar conciencia de qué actitud estamos tomando ante lo que nos pasa, porque esto determina qué es lo que vivimos y cómo lo vivimos. Segundo, pues el tema de la autogestión. La primera persona que tenemos a nuestro cargo somos cada una de nosotros. Y de cómo nos gestionemos interiormente, pues dependerá el control sobre nuestras vidas. Interiormente es la gestión de nuestros pensamientos, la gestión de nuestras emociones, la gestión de nuestras necesidades. Si esto lo hacemos operativo, la calidad de vida personal y del entorno, porque con lo que vivimos dentro impactamos en el entorno con el que nos rodeamos en cada circunstancia. Lo segundo que vemos es la parte interpersonal para después ir a cómo son nuestras relaciones, cómo nos relacionamos. Las personas, nuestra calidad de vida depende de la calidad de nuestras relaciones. Las relaciones es lo que nos sostiene, es lo que nos nutre, nos enriquece. El cuidado de las relaciones influye decisivamente. Hay estudios recientes que hablan que hasta la longevidad va asociada a la calidad relacional que mantenemos durante la vida. Entonces daremos algunas claves para que tengamos relaciones satisfactorias, relaciones tónicas, relaciones posibilitadoras. La cuarta dimensión es también el impacto que tenemos en todos los sistemas en los que nuestra vida se desarrolla. En nuestra familia, en nuestros compañeros y compañeras de trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad. El comportamiento de cada persona nunca ha sido con tanta viralidad como en este momento. Los comportamientos son irradiantes. Podemos ser personas que insuflan positividad o personas que con comportamientos negativos contagian cuestiones que desde luego no nos llevan a una emocionalidad colectiva que nos produzca bienestar, que nos haga sentir bien aquí en la ciudad. Y esto desde los temas sanitarios, que por supuesto ahora el impacto es masivo, hasta los temas de qué energía ponemos en todos los lugares en los que se desenvuelve nuestra vida. Y finalmente el quinto pues estará en torno a la Navidad, un momento que este año se hace especialmente diferente. Y aquí lo que queremos que se haga una reflexión profunda sobre qué es la Navidad y qué queremos hacer con ella, flexibilizando los cómos. Porque vamos a tener que hacer ejercicios de flexibilidad para adaptarnos a lo que requieren las circunstancias, sabiendo que pronto vendrán otras Navidades en que posiblemente podamos vivirlas de las maneras más adecuadas a lo que queramos. Y este es el contexto del programa de Telo Te Cuida que vamos a desarrollar y los cinco pasos. En las formas que vamos a utilizar, como decía Emma, van a ser cinco vídeos. Cinco vídeos para que estén presentes en los medios, para que también estén en las redes sociales, de manera que cuanta más capitalidad tengan pues mucho mejor y ahí contamos con vuestro apoyo. Y también textos y artículos que puedan difundirse fácilmente.